Hola, hoy les comparto una frase del Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Frase del Martín Fierro, libro gauchesco argentino. ¿Qué emoción les genera esta frase? Aquellos que quieran que compartan más frases de este libro gauchesco argentino, que gracias a este autor se celebra el Día de la Tradición, comenten. Muchas gracias.